Es así Gisela, no, no es Marcela, soy Silvia en este caso. Sí, exactamente. Bastante lejos estamos. Para ser específicos, recién dije en Tresporteñas, pero me explicaba Marinelli que estamos en el límite entre La Valle y San Martín. De un lado del río Mendoza es La Valle, del otro lado San Martín, justamente es Tresporteña, me decía, y Costa de Araujo. Y después viene Nueva California, del lado de San Martín, cruzamos el río, entramos a La Valle, y ahí está la zona de Gustavo André, es Costa de Araujo. Pasamos por La Valle, nos comemos un chivito, pero antes vamos a hablar con Sergio Marinelli, el Superintendente General de Irrigación, sobre esta importante obra que va a traer muchos beneficios para los productores de la zona, ¿no? Sí, sin duda. Estas obras la han peleado durante muchos años y han compartido la construcción durante muchos años también los productores, los inspectores de cauce. Hemos estado recorriendo, lo llevé al secretario de la industria que conociera un par de unidades productivas, chiquitas, no las más grandes, sino de algunos productores que han diversificado, que tienen chacra, viñedo, buen fresco, que secan. Bueno, y nos mostraban otro productor que, por ejemplo, en un tramo de dos compuertas, en aproximadamente 500 metros, se perdía la mitad del agua por el suelo arenoso que tienen acá en la zona. En este caso tenían el fondo del canal muy bajo y para poder llevar el agua y regar en esa parte de la finca, había una parte que no podían regarla directamente, hoy se han diseñado en altura. Bueno, tiene una cantidad de beneficios muy grande, pero esta obra sirve, como toda obra, para un fin en la medida que uno sepa utilizarla. Entonces, lo más importante que estamos logrando, creo yo, conjuntamente con los inspectores de cauce y con muchos productores, es el cambio de mentalidad. Es decir, vamos a regar de manera más eficiente, muchos lo hacen, muchos lo han hecho, pero la gran mayoría todavía no. Algunos porque no pueden y otros porque no toman conciencia. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando, Marinelli? Mira, cada beneficio es para 29.000 hectáreas, 1.300 productores, una obra de 916 millones de pesos, actualizado al día de hoy, con tres reservorios. Para hacer una idea, ¿cuál es la diferencia de esta obra con otras obras? Acá se han hormigonado los canales principales, cinco canales, ocho canales, perdón, tres en la sexta zona y cinco en la quinta zona de riego. Pero lo más importante de esta obra es que se han organizado un gran, casi el 60% de la red terciaria, que es la que llega a la puerta de la finca. Entonces ahí es donde está el beneficio de mejorarle la posición de la toma, el tiempo en que le llegue el agua, que no hay pérdidas, entonces se puede medir mejor y hay control entre ellos. Y estamos aplicando el riego acordado, que lo permite que los que hacen chacra, o hacen ajo, que tienen distintas necesidades, desde el punto de vista de cuándo y cuánto les hace falta, esto se puede pactar previamente, esta infraestructura lo permite, y eso también se es más eficiente en el riego. ¿Y cuántos reservorios se han construido? Son tres reservorios, en total tienen una capacidad de un poco más de un hectómetro cúbico, son 40 hectáreas en superficie, para la gente se dé una idea, o sea, 40 manzanas están ocupadas por agua, con dos metros de profundidad, donde ahí se almacena el agua, que permite, tiene un montón de beneficios. Llega poca agua con el río hasta acá, ¿no? No, llega el agua, tiene que llegar. Nosotros todos los años tenemos un pronóstico, en base a la cantidad de nieve que tenemos, sabemos qué cantidad de agua va a haber por río. Esa cantidad de agua se distribuye, pactándolo con los inspectores de cauce, nosotros tenemos una curva que tiene que ver con cuánto necesitan los cultivos de cada zona, lo tenemos en la cartografía, qué tipo de cultivo y en qué mes del año. Esa curva tratamos de consensuarla con los agricultores, a través de los inspectores de cauce, y así vamos largando el agua. El agua pactada es el agua que les llega, a la cabecera del canal. Acá estamos al lado de la cabecera de un canal, que es el Galignana. Entonces el inspector del Galignana, el encargado después de llevársela a las fincas. Él recibe la cantidad de agua en los tiempos que requiere una finca. Él es responsable de que eso después se transmita a la finca. Si su red de riego no está impermeabilizada, como lo está ahora, y no tiene los elementos de medición adecuados, no lo va a poder cumplir, por más que sea muy bueno. Ahora tiene más posibilidad de hacerlo. Muy claro, Marinelli, muy amable. Gracias a usted. ¿Así que viaja a la valla por el Chivo? No, no, no. Yo estoy a dieta porque tengo que correr la MIM. ¿Y va a participar de la maratón? 42 kilómetros vamos a intentar llegar. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Así es. Bueno, todavía estoy gordito. El tema es quién lo hace con este cuerpito. Bueno, hay que ponerse en práctica. Muy amable. Como siempre. Hasta luego. Sergio Marinelli, el superintendente general de irrigación. Bueno, en esta inauguración de obras que beneficiará a cientos de productores en la zona. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.